El líder sindical que no rinde cuentas, que no es electo por los trabajadores de una manera directa, libre y secreta, manipula y se sirve de los trabajadores. Esta reforma laboral quiere destruir por completo esa manipulación a los trabajadores, quiere liberar a los trabajadores de ese tipo de atleta. ¿Qué va a hacer el PAN para tratar de que se limite esta actuación? El PAN va con todos. Si es necesario que se regrese esta minuta del Senado hacia la Cámara de Diputados, así será. Vamos a luchar hasta el final para obtener esa liberación de los trabajadores de México. Mencionó usted que es la siguiente etapa de la democratización en el país. Indudablemente México ha tenido varias etapas de liberación. La primera fue el voto directo secreto y que se contara y que contara a nivel estatal, municipal, federal. Ahora vamos para destruir todas las estructuras de control político que hay todavía en el país, que manipulan procesos de todo tipo. Y uno de ellos es toda la situación sindical. Debemos de liberar a los sindicatos del yugo de sus líderes.